¡Hola, mi friends! Bienvenidos a el episodio 3 de Combates Pokémon Online en Pokémon Espada. ¿Cómo estamos, maritos? Bienvenidos a este tercer episodio de los combates online. La vez anterior nos enfrentamos a un equipo... un poquito canijo, güey. Estaba Tapufini, estaba Rayquaza y estaba... ¿Quién más estaba? Nos tocó enfrentarnos también con un... creo que se llama Cobalion. No me llegué a acordar. Estoy grabando todos estos episodios que han visto. No, estoy grabando el mismo día, así que... No me he dado la chancita para revisar los nombres. Que debería, debería. Pero quiero tener todo esto listo para cuando pase lo que ya había mencionado en el primer episodio. Pero bueno, sigo con el mismo equipo. Como ya les había dicho, quería hacer unos 3, 4 videos con este mismo equipo. Quisiera saber si puedo en esta ocasión por lo menos tratar de sacar a Sumarril. Porque es el único Pokémon que no ha participado en los combates. Entonces, espero a Sumarril que el día de hoy te toque salir a escena. Porque la verdad es un Poké que... de todos los Pokés con los que me tocó experimentar... A Sumarril fue el que más me sorprendió. Porque a Sumarril yo lo veía como un Pokémon... ¡Meh! No, no, no creo que sea buena idea llevarlo en el... ¡Oh, cabrón! ¿Por qué subí de nivel? ¡Pero perdí! ¿Por qué subí de nivel? Bueno... Ah, no me quejo, pero gracias. ¿Pero por qué? Normalmente cuando pierdes te bajan de rango, pero... O sea, te quitan puntos y bajas de rango si es que te quitan lo suficiente. Pero pues bueno. Ah, no me voy a quejar. Ah, bueno. Pues vamos a ver con quién nos enfrentamos el día de hoy. Esta vez le toca a... Tierra, ok. De rango 6 también, igual que a nosotros. Y hay más legendarios. Bueno, esto es algo que no podemos evitar. Tiene 3. Tiene a Ibeltal, Sassian, eh... Regi... Regi... Eléctrico. Tiene también a Volcanion, creo que se llama. La Tetera Bonita. Y a Rilambum. Ok, estamos hablando de un Volador Siniestro. Hada Acero. O Acero Hada. Tenemos un tipo eléctrico, Bicho Fuego, Fantasma y Planta. En realidad no podemos sacar a Azumarill, aunque... A ver, a ver, a ver. Sí podemos. Por parte de Volcanion e Ibeltal, Azumarill sí puede hacer algo. No tanto, pero es que... ¿Saben qué? Sí lo voy a llevar. Sí lo voy a llevar. Me da la sensación de que lo vamos a necesitar. Voy a llevar también a Metagross, que es el que ha estado en todos los episodios. ¿Y a quién más llevo? Creo que voy a llevar a Charizard. Porque hay bastantes... Bueno, hay dos que son bastante bien... Son lo suficientemente débiles contra el tipo fuego, entonces me van a servir. Ok. Vamos a ver qué tiene este compadre. ¿Qué Pokémon va a sacar? Oh, es una muchacha. Ok, perdón. Perdóneme, señorita. Bueno, no creo que vaya a ver los videos, ¿verdad? Pero pues igual cualquier cosa puede pasar. Ok. Tierra se llama, ¿no? Tierra saca a Polteigist. Ok, la tetera, tipo fantasma. Este Pokémon no lo conozco en el área del competitivo. No sé por qué, pero me suena que vas a tener cosas como para afectar mis características. Así que por cualquier cosa voy a hacer el Dynamax. Porque con Azumarill siempre hago el Dynamax. Y voy a usar un Stata a favor que es el tipo Ada, Max y Estela. Vamos a ver qué tal me va. Va a crear un campo que honestamente no me acuerdo qué hacía ese campo. Pero pues... No hay mal que para bien no venga, ¿no? Sí va así el dicho, ¿verdad? Honestamente no me acuerdo. Pero venga. Azumarill Dynamax. Ahí lo tenemos. Normalmente yo utilizo el Dynamax con los ataques de tipo lucha. Para que se aumente la característica física que es el potencial de él. Rompecoraza. Se quita la defensa para aumentarse el ataque. La defensa y la defensa especial para aumentarse los ataques y la velocidad, si no estoy mal. Ataque, ataque especial. Ajá. Y velocidad. Entonces será muy defensivo este Pokémon. Tiene Banda Focus, ¿verdad? Güey, ¿cómo hemos visto Banda Focus en este... En estos videos, eh? ¿Cómo hemos visto maldita Banda Focus? Ok, es más rápido también. Hay que tenerlo en cuenta. Aunque no sé si Rompecoraza es como prioritario. Baja la defensa. Y le sube la velocidad, ¿verdad? Me está preocupando que se aumente tanto la velocidad, eh. ¿Me llegará a matar de una? Es que lo estoy viendo, güey. Estoy viendo que me mata de una. Por cualquier cosa, no voy a hacer el Maxi Chorro si es que me llega a matar de una. Porque si hago el Maxi Chorro y necesito sacar a Charizard, le voy a bajar las características a los ataques de fuego. Entonces no quiero eso. Voy a seguir con una Maxi Estela. Por cualquier cosa que llegue a pasar. Dynamax también. Ok. Esto me está dando miedo. A ver. No tiene nada que le aumente como que la característica en ataque. No sé si este Pokémon sea muy atacante. Ya sea especial o físico. Pero defensivo parece ser que sí. Y se está aumentando las velocidades. Y aparte tenía banda Focus. No le aumenta nada. Maxi Flora. Me estás cagando, güey. Me estás cagando. Me la va a matar de una. ¿En serio? Me la mató de una. Oh, por Dios. Me la mató de una. No puede ser. Pero mira cómo lo estaba viendo, güey. Y aparte el campo de hierba le va a estar recuperando. No mucho, pero sí le va a estar recuperando. A ver, a ver, a ver, a ver. Charizard es lo suficientemente veloz para combatir contra este Poltegist. ¿Poltegist? ¿Poltegist? ¿Cómo se pronuncia? No estoy muy seguro. Veamos, veamos, veamos. Si somos lo suficientemente rápidos para enfrentarnos a esta cosa. Voy a ir por Onda Ignea. Tengo una pequeña probabilidad de fallar. Tengo 90. Ok, es más rápido. Está a favor. Hoy no. ¿En serio? ¿En serio? Creo que me va a ganar, güey. Porque Metagross, ¿qué puede hacer? ¿En serio? ¿Un Poltegist me ganó? El video más corto que he hecho en mi... Bueno, el video más corto lo lleva en la serie de uno, pero... What the fuck? Increíble, ¿eh? Wow, el Poltegist está rautísimo. Necesito experimentar con este Pokémon, ¿eh? Me está llamando la atención este Pokémon, ¿eh? Yo pensé... Güey, no sacó ni los legendarios. No hizo falta sacar legendarios, güey. Me mató de... What the fuck? Con esta morra, güey. Uno normalmente tendría miedo de un japonés. Pero esta morra, ¿qué onda? A ver, necesito ver esto, güey. Eh, me vale madres, me vale madres, me vale madres, me vale madres, me vale madres. Tú. 204 de ataque especial. Uy, pues sí, oye, bajándose las defensas y aumentándose la velocidad. Y más con la armadura frágil. Que si recibe ataques de... O sea que tuve la mala suerte de darle un ataque físico para aumentar... Uy, no me lo creo. Uy, yo colabore entonces con esto. Si no le hubiera hecho un ataque físico, no hubiese pasado nada. Uy, ok. Está interesante esto, ¿eh? Me dan ganas de probar un equipo con ese Pokémon. Pero bueno, manitos, hasta aquí les vamos a dejar el video del día de hoy. Una derrota, no pasa nada. Siempre se tiene que aprender de victorias y derrotas. No es la primera vez que me toca vivir una derrota, así que pues, no pasa nada. Igual, de todas maneras, a pesar de que el video fue muy corto, espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Interesante, Sepultigist. Comenten si ustedes ya conocían este Pokémon. Si sabían la estrategia. O si por lo menos sabían que era un Pokémon peligroso. Porque yo no tenía ni idea, güey. Pero bueno, si les gustó, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, ¡suscríbanse! Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y bueno, yo creo que voy a grabar un video más. Así que van a ser cuatro capítulos de momento de esta como mini sección de combates Pokémon online. Honestamente, pues no sé cómo lo estén tomando ustedes. Como les digo, estoy grabando todo esto de corrido. Espero que les esté gustando esta miniserie o serie extensa, no sé. Se sabrá después de que haga todo el tema de mi viaje. Así que, pues eso, manitos. De todas maneras, espero que estén disfrutando mucho de estos videos. Y pues eso. Nos estaremos viendo para el próximo episodio. Cuarto episodio del combates online. Vamos a ver qué tal nos va en ese próximo episodio. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!